Se llama Fuego de Noche y Lleve de Día ¿Se la saben? Pues me acompaña entonces Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender que entre los ojos Todo ha sido puro y natural Tú lo que amaría Has sido mía Solo una vez Tú se mía Fuego de Noche y Lleve de Día Fuego te levantas y te vas Él te estará esperando como siempre Luce su sonrisa más normal Blanca te lo fría como nieve ¿Se la saben? Tú lo que amarías has sido mía Solo una vez dulce ilumina Fuego de noche, nieve de día ¿Cómo dice? Y mientras yo me quiero sin ti Como un huracán, nervioso y féril Tanta pasión, tanto sabía Fuego de noche, nieve de día Fuego de noche, nieve de día Entre los pies de mi cama Sé que estás a punto de venir Pero solo viene la mañana ¿Cómo dice? Ustedes Tú lo que amarías Se escuche, escuche Se escuche, escuche Solo una vez Puse mi cama Fuego de noche, nieve de día ¿Qué 똑같as yo? Yo me quedo sin ti Como un huracán Rabioso en ti Tanta pasión Tanto sabía Tanta pasión Tanta pasión Tanta pasión Tanta pasión Tanta pasión Muchas gracias.